El gabinete de educación, el presidente, consideró que debíamos llevar la procura del consenso y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a procurar consenso con todos los sectores que tengan que ver con el tema. Pero sabiendo cómo ha estado cuestionada la calidad educativa, sobre todo en estudios internacionales, mediciones internacionales, ¿sería prudente que se disminuya las exigencias para los profesores? Los resultados que tienen ahora en el sistema educativo no dependen de los nuevos docentes, dependen del ejercicio de lo que está en el asamble. Pero hay que mejorar otro tipo de variables. Ministro, ¿y cómo va su denuncia, la denuncia que usted hizo sobre las amenazas contra su vida? Es un tema que ya se supera. ¿Por qué? ¿Ya le dieron respuesta a eso? ¿Ya se investigó? Simplemente se supera. ¿No tiene miedo? ¿Se han estado entonces? ¿No se investigó? ¿No se investigó? Ministro, ¿cuándo se comenzaría este diálogo con las partes? ¿Con los más grandes locales? Una de las próximas semanas.